Bienvenidos, preparados todos, este vídeo va a comenzar. Instrumentos, bellas melodías, todos juntos vamos a cantar. Bebes, piano, cello, viola, violines suenan ya. Bienvenidos, preparados todos, este vídeo va a comenzar. Hola, hola, Claudia, te digo al llegar, un besito lindo te quiero mandar. Hola, hola, Noah, te digo al llegar, un besito lindo te quiero mandar. Hola, chicos, hola, chicas, bienvenidos a la Isla de la Música. Hoy, como podéis ver, mis amigos los elefantes han venido a darse un baño al estanque. ¿Y a quién se han encontrado en el estanque? Pues vamos a ver, a los patitos. ¿Cómo hacen los patos? ¿Cómo? Cuá, cuá, a ver, a ver, cuá, cuá, súper bien. Pues estos patitos son dos patitos que van por el agua y se ve que tienen un poco de frío. Os voy a cantar la canción, dice... Dos patitos en el agua, meneando la colita, le decía él uno al otro, ¡ay, qué agua tan fresquita! Hay dos patitos en el agua, meneando la colita, le decía él uno al otro, ¡ay, qué agua tan fresquita! Es que hace frío en el agua, es que aún no estamos en verano, claro. Gracias, patito. Bueno, ya vamos a ver a quién más nos hemos encontrado hoy en el estanque, porque hoy han venido un montón. ¿Pero quiénes son estos? ¿Qué se oye? ¡Las ranas! ¡Guau! Me encantan las ranas. Y estas ranas son las que van saltando y quitando botes y se meten en el agua, ¿eh? Dice... Una rana más que salta, va, 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 buen día, señor sol. Una rana más que salta, va, va, la solfa, mi redón. ¿Más rápido? ¿Sabéis hacer más rápido? Una rana más que canta, va, 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 buen día, señor sol. Una rana más que canta, va, va, la solfa, mi redón. ¡Misotón! ¡Guau! ¡Hola, ranas! ¡Qué bien que habéis venido a vernos! ¿Habéis llamado a vuestros primos el sapito? ¡No me digas! ¡Que ha venido también el sapito! Bueno, sapito o sapote, ¿eh? Porque este es muy grande, pero bueno. Es que le hemos hecho la foto muy de cerca, ¿eh? Pero es chiquitín, chiquitín. Y es el sapito de la laguna. ¡Ja! ¿Cómo hace él? El sapito en la laguna, salta, salta sin parar. Cuando salta, 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 ya no puede caminar. El sapito en la laguna, salta, salta sin parar. Cuando salta, 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 ya no puede caminar. ¡Pam, pam, 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 pam! Vosotros podéis saltar más rápido, ¿sí? Así, con las piernas y todo, ¿sí? Vale. El sapito en la laguna, salta, salta, salta sin parar. Cuando salta, 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 ya no puede caminar. ¡Uy! A ver, a ver, elefante, a ver, que vas a saltar conmigo. ¿Preparado? ¿Sí? ¿Estáis todos preparados en casa? El sapito en la laguna, salta, salta, salta sin parar. Cuando salta, 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 ya no puede caminar. ¡Cham, cham, 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 chan, chan! ¡Cham! ¡Bien! Menudo saltito hemos dado, ¿eh? Gracias, señor saltito. A ver, ¿quién más ha venido? ¡Ay, estos animales! Estos ya no son de ir por el agua y de dar saltitos. No, no, estos son animales, ¿cómo se desplazan? Con sus alas. Son las abejas. ¡Ah! ¿Y cómo suenan? ¡Zzzzz! Sí, señor. Y recogen la miel, el polen, bueno, recogen el polen, hacen la miel, que nos encanta, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo vuelan? ¿Me enseñan bien? Así. ¡Uh! ¿Más rápido? ¿Sí? ¿Y así? ¡Guau! Dice... Sum, 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 hacen sum, 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 las abejas. Las abejas van volando y la miel recolectando. Sum, 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 hacen sum, sum, sum. ¿Y tenéis más abejas en la mano? ¡Ah, pues sí! ¿Y si probamos la pequeñita hoy? Venga, la pequeña, la del dedo meñique. Sum, 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 hacen sum, sum, sum. Las abejas van volando y la miel recolectando. Sum, sum, sum. Hacen sum, sum, sum. ¡Bravo! Gracias abejitas. Podéis practicar en casa con todas las abejas de vuestra mano, ¿eh? Sí, señor. ¡Vaya! ¡Qué bonitas! ¡Las mariposas! A mí me encantan las mariposas. ¡Ah! Verlas volar delante de mí. Vienen desde lejos, desde lejos... Y mira, y se quedan delante de mí. Mariposa revoltosa, mariposa del jazmín Vuela, vuela entre las rosas y las ramas del jazmín ¿Cambiais conmigo? Mariposa revoltosa, mariposa del jazmín Vuela, vuela entre las rosas y las ramas del jazmín Qué bonitas son las mariposas, qué colores tan chulis tienen Me encanta Madre mía, pues este último animal del estanque No lo veo yo tan bonito, eh Las moscas Que son unas pesadas que no veas Pero esta además, ojo con esta mosca porque es muy divertida Una mosca volaba en la yum 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 Y la yum es va a pagar Y la pobre moscas va a quedar a foscas Y la pobre moscas no va a saber volar Una mosca volaba en la yum 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 Y la yum es va a pagar Y la pobre moscas va a quedar a foscas Y la pobre moscas no va a poder volar Y se quedó en el estanque, claro No podía volar, se había hecho de noche, no había luz Pues ahí se quedó hasta el día siguiente Y hoy nos vamos a despedir cazando moscas Os voy a explicar cómo se hace esta técnica Para ahora cuando empiece el verano, que habrá muchas ¿Vale? Cuando veáis una mosca que va por delante de vosotros Vais a deciros Moscas Plaf A ver si la cazamos ¿Estáis preparados? Yo os lo digo, eh Y damos la palma a ver si la cazamos Todos juntos To Ya Moscas Plaf ¿Qué tal ha ido? Uy, claro, es que la primera vez Igual habéis sido un poco lento Hay que hacerlo muy rápido, ¿vale? ¿Preparados otra vez? A ver si la cazamos To Ya Moscas Plaf Súper, chicos Pues nos vemos en el siguiente vídeo de la isla de la música Un besito